¿Qué tal? Muy buenas tardes, Klaus. Muy buenas tardes para todos. Primera pregunta, Julián Soto. Estamos al horno. Hola, profesor Javier. ¿Cómo estás? Espero que esté teniendo una buena jornada. Profesor, bueno, el último compromiso, bueno, ya ha pasado igual un par de semanas de lo que fue la victoria, que fue muy esencial con la gente y para salir de la zona baja. Pero, ¿cree que el equipo juega lo que usted quiere proponer? Los 12 partidos que ya lleva al mando del Puma, en lo que viene siendo el Campeonato Nacional y Copa Chile. ¿Hay alguna carencia en las líneas en el cual ha podido percibir algo que todavía a lo mejor debe corregir para el equipo? Y corregir siempre, siempre estamos corrigiendo, siempre estamos buscando los detalles de cuestiones que hay que mejorar, que hay que aceitar. El que crea que hace un partido perfecto se equivoca, porque siempre hay cuestiones que se hacen bien y cuestiones que hay que mejorar. Y por otro lado, prefiero quedarme con el sabor de ganar el partido que había que ganar, ¿no? Es decir, hoy para nosotros es fundamental tener un plan y tratar de ejecutarlo, y tratar de, a través de ese plan que nos planteamos, obtener puntos. Y cuando estemos en otro panorama y la confianza del equipo crezca, quizá, quizá, partido a partido se irá viendo un equipo que al aumentar la confianza se anima a cosas que quizá en otro momento o en otra parte del torneo no se animaba, ¿no? Siguiente pregunta, Antonella Casali. No, paso por esta oportunidad, Klaus. Me quedo conforme de ahí, estoy escuchando a Julián, iba con una pregunta más o menos similar. Ok, adelante Juan Pedro Hidalgo. ¿Qué tal, profe? Un abrazo tremendo, un gusto saludarlo. Profe, con la tranquilidad de que se estuvo fuera del descenso técnicamente en este receso, me imagino que el ánimo, la fuerza y la energía es mejor enfrentando el desafío que va a hacer el partido con O'Higgins, porque ahora, y la pregunta va, es que Deportes-Antofagasta depende de Deportes-Antofagasta, no depende del resultado de los demás, sino que depende de Deportes-Antofagasta. Ir sumando, sumando, en los partidos que vienen, gusto saludarlo, profe. Un gusto. Sí, la planificación del partido con O'Higgins, muy importante. Seguir sumando. Igual, esto es largo, estamos en un proceso que queremos que termine exitoso. La planificación de cada partido se vuelve importante. Distintos equipos vamos a ir enfrentando y distintos también los equipos que nos tocó enfrentar antes. Y distintas son las características. Y bueno, ahora vamos a enfrentar a un O'Higgins que venía jugando con más posesión, con más tenencia y que en los últimos partidos se volvió un equipo un poco más práctico, sobre todo en el partido con Guachipato de visitante, lo hizo un partido en el barro, un partido con la lluvia y logró cosechar puntos. Y bueno, vamos a enfrentar a un equipo que puede manejar distintos estilos de juego y que cuando se le permite juega bien. Entonces, la planificación nuestra para ir allá al Arrancagua y poder volver con puntos y también la problemática de que se cruzan abajo en la tabla U de Chile con Coquimbo. Todos esos partidos que nosotros ya pasamos, pudimos cosechar puntos con Serena y con Coquimbo y también con un empate, pero también con U de Chile. Y eso nos permite ahora pensar en el resto de los rivales, en los otros rivales. Pero también es muy importante que podamos, como bien lo decía, con un mejor ánimo y con nuestro plan, seguir cosechando puntos. Siguiente pregunta, Guillermo Arenas de Radio Centro. Profesor, en relación a las altas y las bajas que se aproximan para el siguiente gol, ¿podría mencionar quiénes no estarían disponibles para el siguiente partido? Perdemos a Abrellana, que está con tres amarillas y después el resto están todos a disposición. Profesor, ¿cómo evaluó, siendo que estadísticamente Antofagasta, es un equipo que mantiene una superioridad ante O'Higgins? Esas cosas no son demasiado importantes. Tenemos que pensar en el partido que tenemos que hacer. Espero podamos hacer un buen partido, como también lo hicimos con Tañubulense acá de local, esta vez de visitante, o como también lo hicimos con Calera, en los últimos juegos que nos tocó jugar, que hicimos un buen partido de visitante y poder cosechar puntos. Después, las rachas o ese tipo de cuestiones que hay rivales que se imponen a otro, a veces eso sucede y otras veces no sucede. Entonces, nosotros tenemos que pensar el partido de acuerdo a las características que tiene el rival y con nuestra fortaleza y poderío tratar de lograr lo que vamos a ir a buscar allá. Siguiente pregunta, Julián Soto. Profesor, hablando nuevamente del equipo, sabemos también que el club de Puerto Antofagasta tiene un gran impulso, una gran fortaleza en lo que viene siendo lo individual. Todavía Figueroa, que fue el último que anotó, Gabriel Torres en la parte de línea ofensiva, Jason Flores, Ariel Uribe cuando debe entrar. Pero, ¿ha podido notar también en lo que puede ser también en el juego colectivo? ¿Cree que le falta todavía mostrar algo, Club de Puerto de Antofagasta, en esa faceta de tener también ese equilibrio? Yo creo que ningún jugador gana solo. Ningún, para que un equipo gane, hay alguien que empuja la pelota y la hace entrar en el arco de enfrente, pero hay alguien que le tira un centro y antes de eso hay a ese alguien que le dieron un pase en una buena posición y nosotros el juego colectivo de Antofagasta en este momento a mí me parece suficiente para poder generar ataques directos o ataques por las bandas, a veces con algún que otro pase más y otras veces más directo, pero siempre combinando estos poderíos a la hora de atacar y también el juego colectivo defensivo para mantener, porque el juego colectivo no es solo de ataque, para poder mantener el arco en cero hay un juego colectivo defensivo que el equipo existe en relevos, coberturas, cierres, respaldos, un montón de cuestiones que suceden cuando el rival tiene la pelota. Y cuando la pelota la tenemos nosotros, a mí me gusta el juego lo más directo posible, lo más vertical posible hacia el arco de enfrente y lo que no quiere decir que un solo jugador agarre la pelota y la lleve de nuestro arco hasta el arco de ellos, pero sí me gusta el juego colectivo de ir por el gol, de ir por el arco de enfrente, de ganar alturas en el campo y de romper líneas y de poder quedar de cara al gol. Y creo que en el último partido, a pesar de que enfrentamos a un rival importante que está peleando la zona alta de la tabla, fuimos nosotros la que mayor cantidad de situaciones de gol tuvimos hasta el gol y luego del gol se nos vinieron un poquito, hubo la chance justa de que dieran algunas pelotas en los palos y pudiéramos sostener ese momento donde nos superó el rival. Dejo el micrófono abierto para una siguiente pregunta. Profe, nuevamente para acá Juan Pedro, respecto a lo que es el trabajo del colectivo que te decía, pero respecto al trabajo de Tobías Figueroa que ha sido fundamental en esta segunda parte del torneo, quizás considerando como el líder del equipo, el cariño de la hinchada y además que se ha convertido en el hombre gol del club de deporte Antofagasta, la importancia que Tobías al final se haya quedado en la escuadra del CEDA, en el plantel y no haya partido, profe. Es importantísimo, es un líder positivo, es un jugador que empalma muy bien con esta institución y con sus compañeros. En el partido contra Coquimbo, él le baja la pelota de cabeza para que convierta a Jason. en otra jugada, cuando le toca hacer el golel, es Torres, que en el córner toca el balón hacia adentro para que Tobías gane en la segunda intención y pueda convertir en el partido contra Calera, aguanta el balón dentro del área para que llegue Jason y convierta. Y en este caso Uribe le tira un buen centro y Tobías impone ese gran juego aéreo que tiene. Entonces, es un atacante que tiene recursos, que complementó bien, tanto con Jason, con Ariel, como con Torres, y que anímicamente también le hizo muy bien al equipo. Entonces, yo siempre digo que el fútbol es de los futbolistas. Y cuando uno tiene este tipo de futbolistas como los que nosotros contamos, es posible poder ensamblar un equipo que tenga una idea y que logre conseguir partidos. Última pregunta. Profesor, acá, nuevamente. Julián Soto, estamos al horno. La última de mi parte. ¿Alguna evaluación de Rodrigo Astorga que viene siendo la sensación o la revelación para Club Deportes Santo Fagasta? Y me imagino que para usted también, que le ha demostrado la confianza. Fuera del tema de los minutos sub-21, para usted es primordial ya en este momento Rodrigo Astorga. Es un chico que nos está ayudando mucho, que resolvió cuestiones que tienen que ver con los minutos en una posición que nos permite tener algún delantero más de peso o de mayor experiencia. y él, en su posición, con el apoyo de Bravo, de Cornejo, de Cordero, ha encontrado un buen feeling que le permite desarrollarse bien y jugar bien. Así que estamos felices por el chico, estamos felices por el grupo y por la institución. Sobre todo que por su edad le permite resolver por bastante tiempo el tema de los minutos también. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias.